hola mis amores bienvenido al menudo el día con rojo hoy estamos para las pisetas si hoy vamos a hacer pisetas pequeñas si este que quepan en un sartén voy a hacer pizza a la sartén ok vamos a la receta acá tengo 250 gramos de harina si acá voy a poner levadura en el grano yo les voy a dejar la receta en en la descripción va a estar mi receta voy a ponerle una cucharita y media de azúcar para ayudar a elevar voy a agarrar un agua tibia ese azucarito que se acabó pues se terminaron las fiestas pero hasta que no se me termine el azúcar de ahí ya lo voy a sacar ya dije me encanta hay que usarlo más tiempo se va tan rápido las fiestas bueno le ponemos agüita yo le pongo la canilla porque gente acá estamos en pleno verano pues ya se es sensación térmica es a 38 grados y es sensación térmica de 40 imagínense el arroz haciendo piezas al horno de de horno ya y a la pieza y al sartén bueno por la calor no digo que estoy grabando solamente dos veces a la semana pasé de grabar de todos los días a dos veces por la semana no sé si va a ser definitivamente o va a ser por el verano sepan comprender que acá hay mucho calor bueno seguimos voy a ponerle sal a la harina esas cucharitas chiquitas voy a empreglar de la harina la harina blanca de trigo esta es una peseta a la sartén y solamente le voy a poner salsita y mozzarella nada más ok bueno voy a dejar mientras tanto que esto levante un poquito o espume cuando tú veas que la levadura te espume te empieza a hacer el gorborito vieron este sabés que está activada que está bien quiere decir que en esta el producto la harina me lo vayas a poner pasar la pizza o pasar el pan o lo que sea te va a salir bien te va a llevar bien si vamos a dejarlo unos minutitos ahí mientras tanto acá le vamos a poner aceite si cuanto yo le pongo un buen chorro de aceite este poné de que sea 4 o 5 cucharadas grande no de estas llanas de estas llanas no yo me tengo que comprar otras cucharas porque vieron que estas son llanitas yo tengo que buscar porque yo arriba de de allá viste esos lados que voy nunca más más arriba de los placares esos lados yo tengo una caja de cubiertos vieja pero viejasa que eran de alpaca que esas esas yo las heredé también de mi tío fallecido pobre y yo me extraje de la casa de ellos este los los cubiertos de alpaca pero es más fácil de hacer inoxidable porque es más fácil la alpaca vos tenés que darle y darle con la congita de aluminio y sacarle brillo y no te queda nunca un brillo bien hay abrillantadores de alpaca pero no te vas a tomar de trabajo para todos los días entonces la agarré la puse toda dentro de una caja que está pesadísima porque la alpaca pesa y tengo que tener alguna cuchara que sea un poquito más gordita porque esto en el vio los medidores de las cucharadas esta cucharada no llega a ser una cucharada del medidor por eso a veces ustedes ven que yo le pongo dos cucharadas de algo parece mucho o no porque es muy llana si bueno esto va a fermentar miren como está espumando la la levadura si la voy a poner acá ya la vamos a poner acá voy a poner un poquito más de agua porque más o menos con un kilo acuérdense con un kilo de harina hacen 600 gramos de agua con medio kilo 300 gramos de agua con un cuarto kilo 150 gramos de agua ok a ver si vienen para acá si pueden venir para acá ahí va donde falta un poquito ping pongale no tiene que quedar muy este muy blanda muy si también tiene que quedar una masa masa para amasar si porque vieron que las pizzas hay algunas que quedan bien blanditas que la pizza licuada esta está para amasar capaz que tiene un poquito más de agua le pongo pero es para amasar este hay varios tipos de pizzas en mi canal yo le enseñé la primera pizza que yo hice que no me salía nunca tenía 18 años no me salían las pizzas era después como a los 20 y algo me enseñaron la pizza licuada y ahí empezó a salirme bien las pizzas y las pizzas lamentablemente que a mí me daba mucha bronca pero es la verdad hice a error y y hacerlo otra vez y a error y hacerlo otra vez y hasta que te salga bien y después no dejes de hacerla aunque sea dos veces al mes la vas haciendo para no perder la mano cuando querés ver ya todo es una genia para hacer las pizzas para hacer los panes le vas agarrando el tópico el tópico para la lo que lleva de agua lo que lleva de aceite lo que lleva de manteca este lo mismo por si lo derretís le ponés también este y realmente te volvés una grava para los panes para los amasados si tenés que tirar si tenés que tirar yo tuve que tirar para agarrar las pizzas muchísima línea porque no me elevaban me quedaban muy líquidas o me quedaban un mazacote no les daba no les daba y mire que yo ya de jovencita yo me cocinaba para mí yo no tenía mi madre que trabajaba todos trabajaban en casa yo también estudiaba yo en 18 años y empecé a trabajar pero la pizza será algo que no me quedaba no me quedaba siempre hay algo que no te queda lo puedes hacer mejor buena moluta ay que no se me rom para el papá no bueno está muy bonita muy bonita a descansar un ratito mi amor vamos a mojar la mano con mucho aceite ahí va bueno ahí quedó bien bárbaro le voy a poner un lindo trapo y a dormir media hora porque acá porque acá hace mucho calor un poquito más según el clima que vos estés le ves si le pones media hora o le pones un poco más de media hora mientras fue viejo pero están sanos como le hay barulés este y bueno ahora esperaremos chiquitines que eso leve si la masa no le van a ya no podemos hacer nada vamos a esperar que la masa leve y ya me conecto con ustedes para enseñarles estirar la masa y como se hace en el sartén si no tenés pretexto sabés hacer la pizza licuada te la enseñé la pizza amasada también varias veces varios tipos de pizzas todas están en el canal ahora estoy enseñando la pizza a la sartén se te rompe el horno hace calores como hoy o estás en invierno y querías hacer algo diferente en tu casa porque están los niños y es fin de semana están todos en casa hacé la pizza al sartén seguro un éxito y seguro le va a encantar si otra cosa que estoy haciendo en otra receta que también va a estar muy pronto en el canal ya lo voy a subir hoy de noche es la pizza integral ok que la voy a hacer se puede hacer la misma masa la haces al horno a la sartén como te voy a enseñar ahora o si no al horno de primo si que eso va a estar en la receta de la pizza integral si mis amores me los veo prontito en cuanto le ve la masa nos comunicamos bueno mi gente vamos a terminar con la pizza con la pizza integral vamos a poner aceite para que no se me pegue lo voy a hacer al horno si al horno de cocina al horno mariposa si le voy a poner un poquito de harina abajo para que no se pegue no creo que se pegue pero son nuevas están muy lindas estas son de 20 centímetros y bueno ya estamos terminando esto resana va a quedar miren lo que elevó no esperen que le lleven la barbaridad porque esto no lleva como la harina de trigo si porque la harina esta es mucho más pesada pero mirenlo ustedes te queda blandita te metes el dedo y queda blandita como la otra si bueno yo algo así más fácil para mi no se si ustedes lo ven ahí va a quedar más o menos de un centímetro tapiza hace una pisetita bien rica de esa que compra en los bares así si yo ya lo que me deje a ver si tengo agua caliente un poquito acá acá tengo cebolla cortada y después estoy poniendo agua caliente el termo porque a esta masa le voy a hacer hoyito si a ver si se puede saber acá tenemos romero le voy a poner un poquito de romero esta la voy a comer yo por eso la quiero más sana que cualquier otra si esto solamente le voy a poner cebolla y romero va a quedar muy perfumadita este va a quedar rica ahora vamos a hacer así ya les dije ustedes le pueden poner lo que quieran voy a poner bastante cebolla porque a mi me gusta mucho la cebolla la cebolla es un antibiótico natural queda muy rica voy a tirar todo este es un cuarto de cebolla parece una cantidad opa parece una cantidad porque es chico la azaderita pero la torterita mejor dicho bueno mi gente además de esto no va a llevar mi pizza va a ser un rico pan integral con rico sabor a cebolla y romero así ustedes me van a ver bien espero que me vean porque esto está muy caliente a ver me ve mejor así esto está muy caliente la voy a poner acá vieron la voy a tapar y la voy a dejar acá miren esto es el viejo que esto tiene acá como que se abre y se cierra una llavecita no y ustedes saben que no que lo marcha más lo marcha más está muy vieja no marcha más ahora venden acá en Uruguay venden unas que no son más de aluminio sino que es de otro material que es como un esbaletado puede ser que en otro lado haya yo les digo la verdad de estos así no he visto he visto remates a veces que venden pero está en peor estado que esto ¿no? aunque pueda tener alguno en mejor estado que esto este está muy bien en estado porque la parte de esa redonda que tiene los agujeritos y tienen las patitas tienen las patitas soldadas están como arrumbradas pero están soldadas porque claro está el fuego directo eso este y la parrilla esa también me gustaría cambiar todo eso pero pienso si lo cambio ¿qué va a ser? una chapa recontra finita de 3 milímetros menos capaz no me dura ni va a poder mis hijos usarlo este envaltada sé que no dura envaltado sé que no dura en el fuego así tan directo no dura ni en el acero inociedable no sé que trabaje acá en el acero inociedable para soldar y el acero inociedable y todo yo sé que es caro muy caro no lo voy a hacer mientras siga funcionando así a mí me ha funcionado perfectamente y ya le digo cada vez que a mí se me rompía el horno o teníamos problemas con el horno o teníamos apagón de luz esto nos servía pilas porque prendíamos la garrafa o prendemos la horna allá y teníamos yo le digo hasta carne asada con papas de todo y la hacés ahí ¿sí? y si no la misma la hacés así como la hicimos y la pones al horno 180 grados durante 20 minutos ¿sí? 20, 25 ahí vas viendo ¿sí mi amor? y después lo podés hacer en la sartén también ¿sí? que también le ponés aceite en la sartén y la llevás al fuego directo ¿está? bueno, en un ratito te muestro cómo quedó la pizeta al horno al horno de mariposa ¿sí? miren mis amores qué bonita que está a los 10 minutos miren los orillos ¿vieron cómo ya se están cocidos y despegados? esto ya está miren la hornalla está pronta está pronta ¿sí? yo ahora la voy a dejar que enfríe un poquito ahí porque realmente todas estas chapas están re calientes ¿sí? acá está pronta para parar más cosas acá está a cosar está re caliente está qué pela es lo que tiene pero ¿vieron qué bonita que queda? ahora se la voy a desmoldar y se la muestro bueno mis amores acá se la desmoldé miren qué bonita quedó tiene un aroma riquísimo miren el espesor qué lindo espesor que quedó acuérdense la receta esta es para una piseta de 20 centímetros es un plato entero esto lo comen con cuchillo y tenedor o lo pueden perder en cuatro y se lo comen perfectamente con una sabilleta esa de papel por si cae y nada más esto sí es sano es rico y te llena porque realmente te llena prueben a hacerlo no se van a arrepentir lo pueden hacer al horno lo pueden hacer a la sartén o lo pueden decir tiene el horno este de primus que le decimos nosotros acá en Uruguay háganlo aprovechen y háganlo sí amores bueno un beso grande para todos espero que se suscriban a mi canal que me den un me gusta que me dejen un comentario este nos vemos en la próxima receta den menudo el día con Ro bye